...as cosas al menos en este primer tiempo, un duelo en el cual los dos equipos han tenido oportunidades y que pues parece mucho más parejo de lo que todos queríamos Y yo quiero comentarles que si quieres ganarte 500 pesos gratis para que le apuestes a tus deportes favoritos solo rush.mx te los regala solo por tu registro y lo mejor es que no tienen rollover ni momios, pedimos Regístrate en rush.mx, verifícate y activa tu bono con el código APUESTAGRATIS Además, encuentra todas las estadísticas que necesitas para que hagas apuestas inteligentes siguiendo la razón y no de corazón Y lleva a todas partes tus deportes favoritos Son la gente con rush.mx Hasta aquí la información de los deportes, continuamos con más en Televisión Esta sección fue presentada por rush.mx La defensa de Diego Armando Elguera, asesino de Pollo Olivares en 2021 Que anunció que pronto apelarán la sentencia ante una segunda instancia El nacamiento de 16 años que murió al interior de las instalaciones de colegias Las autoridades no han hecho nada respecto Los detalles en breve En entrevista para Telediario con la licenciada María Julia Lafuente El gobernador de Nuevo León, Samuel García Habla de su inusión al Congreso y de su aspiración a la Presidencia de la República Le tengo la información Presenta en la archiva tres presupuestos para la Ciudad de México para el próximo 2024 Le tendremos los detalles El gobernador de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León El gobernador de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León nos ven en el canal 235 de Sky, bienvenidos, gracias por vernos, y hoy lo mismo a quienes ya nos sintonizan en Estados Unidos, es el telediario que se origina en las instalaciones del canal 6 en la Ciudad de México. Vamos con la información. El viernes pasado, David falleció después de ser arrollado por una conductora que circulaba en un auto sin placas. Su hija resultó herida de gravedad y la responsable fue liberada porque supuestamente, según nos dicen los afectados, le dijeron que era hija de un mando policiaco. Familiares y amigos de Sanfío y David Santamaría exigen justicia para la captura de los responsables de atropear los intereses de la alcaldía de Nostroma de López. El accidente ocurrió el pasado viernes 24 de noviembre por la noche sobre la avenida Eduardo Molina en su cruce con la calle 304 de la Marche Cuarco, donde un autobús sin placas impactó a las víctimas por atrás contra la caja de la construcción. Ambos fueron atendidos por paramédicos del escuadrón de rescate y mujeres médicas siendo llevados por el cual de sus olas al hospital Van Buena en el suelo que va a ser. David, de 37 años, falleció en el hospital Van Buena por un daño cráneo encefálico cero y policondruido. Su hija, Zafiro Megan, fue trasladada aquí al hospital La Villa de la Caldía Gustavo Madero con un cuadro grave de policondusión y claro, extremidades, hacerse nada, asustado de salud, es crítico. Una mejor atención, Zafiro fue trasladada al área de terapia intensiva del hospital General La Villa en Gustavo Madero con un pronóstico de vida incierto. La Están tratando de unir, pero lamentablemente, en este equipo de disputa de su equipo, no se falta demasiado equipo, no es muy rico, no voy a decir que no, pero lamentablemente Probablemente sus equipos son los que nos sirven, hayan tenido que estarla trasladando de un lugar a otro para poder hacer las tomografías, los rayos X, tiene la columna de todas también, tiene hasta de opresión, su fémur, su pie, bueno es un espejito que abitlan y todo lo que conlleva. Y David acusan a policías del sector vasco de que lo hagan, de dejar ir al conductor responsable del incidente. Como no vive ella la situación, se le hace todo tan fácil, y me comentan que el parecer es hija de un comandante o hija de no sé quién, y ella no sé si es también servidora pública, y al parecer que por eso sienten que todos lo pueden y ellos pueden hacer lo que quieran. El asistente de mi roba dante de Dereo, Enrique Luna, Ciudad de México. Hoy en la tarde se realizó en el Reclusorio Oriente la lectura y la explicación de la sentencia de 75 años que recibió Digo Armando Holguera por el feminicidio de Poli Olivares y la tentativa de feminicidio en contra de Fernanda Cuadra, su amiga. Aunque las familias de las jóvenes se dijeron satisfechas ya por el trabajo de los abogados y las autoridades con esta sentencia, adelantaron que van a permanecer atentas porque la defensa dijo, por supuesto, que va a apelar la decisión del juez. Estuvimos muchas bajas y muchas actas de estado de ánimo porque de repente queríamos claudicar en este sentido y decir, pues es que no sentimos que el apoyo, pues más que nada de las autoridades, si le doy gracias a todas las autoridades, pues realmente las leyes sí existen, no es por echarle el clásico semillazo y el clásico de que existe, se pudo, se pudo, la realidad se pudo. Yo agradecerles a todos los medios de comunicación porque siempre estuvieron ahí y ustedes siempre fueron parte importante de este logro y este logro que tenemos también no es para ustedes porque ustedes también han sido partícipes de que se alce la voz, de que se tome en cuenta todo este tipo de cosas y gracias porque ustedes estuvieron desde el día ajeno. Miren, la tristeza va a existir siempre, pero gracias de verdad ya de manera satisfactoria y podría dejar el hospital mañana o a los próximos días, aunque el representante legal del plantel lo que dijo de la escuela, dijo es que le han brindado todo el apoyo, la ayuda. El padre de Cristian dijo que nunca recibieron ayuda y que incluso nunca habló con la nueva. Hay una esperanza que salga mañana viernes o tal vez la otra semana, bueno, bueno, eso se lo dejo a los médicos, ellos saben lo que ellos me digan, ese día ya me llevo mucho, estas quemaduras con cien mil pesos, pues yo creo que no es lo más conveniente o no sé con cuánta cantidad, son quemaduras, todos los que han sufrido de quemaduras me van a entender y mucha gente también. Vamos a conocer un poco más de la historia de Samir, un joven de apenas 16 años, quien murió en instalaciones de un colegio militarizado del municipio de Turtitla, la media del estado de México, mientras las autoridades todavía no dan alguna versión oficial sobre los hechos, hoy se reveló un presunto abuso sexual que sufrió un alumno en ese mismo lugar. Con un par de arreglos florales sobre su ataúd, fue despedido a Samir, el joven que apenas tenía 16 años y murió dentro del colegio militarizado de Tlán, en Turtitla, en el estado de México. Hasta ahora no se sabe si lo asesinaron a golpes o falleció a causa de un ataque epiléptico el domingo pasado. Ese día se llevaban a cabo las ceremonias que realizaban dentro de la institución. Ahí se encontraba Samir y fueron las últimas imágenes que lo captaron con vida. Hoy el lugar continúa operando sin ningún problema. Al interior se encuentran los alumnos y los profesores parecen como si nada hubiera sucedido. El equipo de C4 logró tener más información sobre este colegio. Hace unos meses un estudiante menor de edad había sido víctima de una violación por parte de otros alumnos. De acuerdo con la denuncia, el adolescente fue atacado en octubre dentro de las instalaciones. La Fiscalía de Justicia Mexiquense ya tiene esta denuncia y se descubrió la del domicilio de Samir. Miguel Arturo Valerio Juárez, director del plantel, informó a la familia sobre lo sucedido a través de un mensaje de WhatsApp, pero ya lo eliminó. Por lo pronto, en la Fiscalía de Justicia del Estado de México, esperan los resultados de la necropia para saber cómo murió realmente Samir. Con información de C4 en alerta, Telediario, Estado de México. La Fiscalía de Justicia Mexiquense ya tiene una violación por parte de los alumnos y 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 los alumnos. Ya comienzan los operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellos Conduces sin Alcohol, que ha tenido siempre mucho éxito, más en esta época del año. Ángel, háganse con información. Adelante, Ángel. Gracias, muy buenas noches. De los tres programas que se implementan al año, el programa Conduces sin Alcohol, es justamente en esta temporada de semillas que ya está por comenzar. Y con ello, por supuesto, estas acciones de carácter preventiva para disminuir los accidentes de viales. Esto con la ingesta excesiva de bebidas y embriagantes. Decirles que ya es un momento, las autoridades, tanto de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han ya dado el cuadrazo de inicio justamente de este programa. Y decirles que se va a contemplar cerca de mil puntos destruidos, por supuesto, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, las 24 horas del día. Contará con cerca de 450 policías apoyadas con 200 unidades. Vamos a escuchar y ver lo que hace unos minutos Alejandro Andrés Lalluz, Secretario de Movilidad, llegó a conocer al inicio de este programa. Este es uno de los programas más importantes que tiene el gobierno de la Ciudad de México para salvar vidas. Eso es lo que hace el programa Conduces sin Alcorro. Y creo que no hay que escatimarlo, no hay que normalizarlo, no hay que hacerlo como parte de la rutina que tenemos los fines de semana, final de año, de semana santa. Sino que tenemos que subrayar la excepcionalidad que implica la movilización de días. Este programa proyectivo, es decir, que cumplirá hasta el próximo 7 de enero de 2024. Esto también se dio a conocer que ya se cuenta con el equipo de última generación, lo que va a ayudar a agilizar estas pruebas de turismo. Digamos lo que dijo el titular. Trabajando para que los habitantes de la Ciudad de México puedan llevar por bien a su casa. Para ello, hoy damos inicio a las jornadas de fin de año de celebridades del programa Conduces sin Alcorro. Y en esta ocasión, se extenderá hasta el 7 de enero de 2024, sumando un total de 39 días, dando cobertura a todas las alcaldías, a las 16 alcaldías de la ciudad. Las 24 horas del día, bajo el lema, si tomas, no manejes, entrega las llaves. Siempre hay alguien que nos espera y vamos a tener alcorímetro todo el día, todos los días, durante 39 días. Y bueno, es decirles y recordarles que el pasado mes de septiembre, este programa de Conduces sin Alcorro cumplió 20 años de la operación aquí en la Ciudad de México y esto ha denunciado hasta un 30% de la incidencia de accidentes derivados a la ingesta de bebidas enriagantes. Es de la información que tenemos. Bueno, pues a partir de hoy, usted verá estos operativos, nosotros nos vamos a decir, por supuesto, dónde se ubican, pero hay información que cualquiera puede compartir, no lo hagan, porque, pues estaría colaborando a leer algo que le hagan en la trayectoria. Así es que ya lo sabemos, son fechas de muchas fiestas, son fechas en las donde se consume más alcohol, y eso no está prohibido, pero si piensa ir a como este punto, que siempre pida un taxi por la situación, o una situación con alguien que no vaya a beber, que haya un curso de asignado, y así se evita la información. Ya sabemos que las cifras que dan a conocer al canal, el programa, ya por el mes de verano, son muy positivas, y lo más importante es que muchas personas pueden disfrutar de las fiestas y no se provoca ninguna tragedia. Aquí tenemos que pagar sus redes sociales, y la igualdad de las luces, y los exasos de otros. Así es que, una menota, a partir de ya, el operativo conduce el alcohol, todo el día, para cuidarnos. Gracias, Ángel. Buenas noches. Estamos a comenzar también el operativo anual, llamado cero pirotecnia. Este se aplica en el metro de la Ciudad de México, para verificar el ingreso, venta y tratado de mantener explosivo en la red. Es decir, que no se exponga a los pasajeros a esto. La medida preventiva de seguridad se llevará a cabo del 11 de diciembre al 6 de enero, por lo que solicitan a los usuarios del metro respetar las indicaciones. Entonces, habrá mayor vigilancia en los pasillos, en los andenes, en los trenes, y también habrá remisión por personal utilizado de mochilas y multos voluminosos. Esto, repito, para el cuidado de todos los pasajeros y empleados del metro. Bueno, aquí en Telediario, nos informamos sobre el rescate de tres jóvenes que fueron trajeadas cerca del Parque Nacional Cúmores de Estriba Nevada en el Estado de México. Se trata de Andrea, María José y Lucía, esta última sobrina de Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía. A raíz del caso, el exsecretario de Seguridad Estatal, Andrés Andrade, confirmó la destitución de cuatro funcionarios de alto nivel porque supuestamente pusieron en riesgo la identidad de las víctimas. Se trata del exsecretario Jesús Camacho, el director de Comunicación Social, Carlos Ramírez, el director de Asuntos Internos, Claudio Valdés, y la rectora de la Universidad de Seguridad, Cris, en la canción. Gracias. 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 de Toluca, Raimundo Martínez, quien es acusado de secuestro exprés y quien está prófugo de la justicia. Dijo que se trata de un asunto que está resolviendo la Fiscalía de Justicia del Estado de México y que a pesar de que no habla del tema con la gobernadora Delfina Gómez, se mantendrá atento del caso. Gracias por su mensaje, por todas sus opiniones de lo de Telediario con César. Telediario de la mañana con César, que ha sido así, se hizo muy viral el video, como muchos otros son de nuestro telediario, pero lo que aprecio mucho es siempre su actividad y su apoyo y sus buenas intenciones hacia nosotros. Aquí dice, buenas noches, joven Carlos, cifrita Paola, en la Maldés. Tomándame un mensaje, por favor, querido televidente. Gracias, Pao, por su comentario de lo que pasa en el catete que vamos a investigar. Octavio Vázquez de la Acadia GAM dice, porque el programa conduce sin al curso, lo aplica a automovilistas y se excluye a motociclistas. Así no pude percatar, así me pude percatar en un punto sobre el pasado de la reforma. Te vamos a preguntar, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a ir en cuenta comercial y regresando. Samuel García habla sobre lo ocurrido ayer en el Congreso de Nuevo León. En una entrevista con el diario Melodía de Monterrey. Le presentaremos su versión. Y, por supuesto, también Mariana Rodríguez, la protesposa de Samuel García, habló también sobre los mensajes del expresidente Vicente Fox. Le contamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué comió uno? 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 interior se encuentran conscientes, algunos de ellos estuvieron en esa proyección de que al momento del frenado intempestivo de la unidad, pues se golpearon con los tubos. Se encuentran bien, están siendo también valorados por personal de Metrobús y aquí pues en la zona también los vecinos, esto nos está generando muchos problemas de circulación con dirección hacia la zona sur de la capital. Aquí pues estamos observando cómo también llegaron elementos de fin de abril de Juan desde la Secretaría de Seguridad Tudana y esperemos que pues este joven solamente el susto porque nos refiere a una vecina que se encontraba aquí en la zona que lo arrastró aproximadamente unos 10 metros. La consecuencia la estamos observando, así que manejar con precaución en este punto la alternativa, Vértice, en sus direcciones, la mejor solución para avanzar hacia el sur de la capital. Carlos, la información que te tengo desde la colonia Narvarte en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, ahí vemos los daños y cómo el Metrobús pues refleja esto que decías, el impacto y que arrastró a la motocicleta. Bueno, cuando soy motociclista, vemos que hay policías, hay equipos de bomberos, vemos que está la persona, me imagino que están esperando que llegue la ambulancia, ¿no? Sí, Carlos, es importante la valoración, aunque él refiere pues no tener nada, de hecho cuando arribamos estaba caminando y va a venir, los familiares fueron los que lo hicieron entrar en conciencia, le dijeron siéntate no te vayas a pues a deteriorar en tu estado de salud. Y lo vemos, está joven, está fuerte, le han traído un refresco, el cual ignoró por completo y estamos en espera, como tú lo dices, Carlos, de los servicios prehospitalarios, llegaron los bomberos y obviamente los policías de esta zona, de la Policía Bancar Industrial, de Benito Juárez y también de la Secretaría Seguridad Sudana, quienes tienen el control de la actualidad aquí en esta zona de Cuauhtémoc y la calle Esperanza, Carlos. Bueno, mucha precaución entonces a la hora de con tu serie de por ahí, si se ve bien el control, pues es mejor que lo revisen, porque ya cuando pasan los minutos, pues ya el cuerpo reciente, esos golpes, gracias, Aarón, vámonos a una pausa, gracias Aarón, y regresando, le presentaremos la historia de una adulta mayor, que nos dijeron ha pasado cuatro noches a por el hospital de Coco, le diremos por qué. Y también Lía Limón está responsabilizando a Morena por la falta de agua en su alcaldía, volvemos ya con los detalles. La mejor cobertura en tiempo real de la ciudad, en telediario, Escuadrón Vial. La cantidad de vehículos siempre gestionan su movilidad. El equipo del Escuadrón Vial, están siempre listos para mantenerte informados sobre las últimas novedades y alternativas de tránsito. Escuadrón Vial, solo por telediario. A los ocho años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar su arte en la ciudad. Mi causa de vida han sido los pueblos indígenas. Desde los tinos, siempre los atendí. Como senadora, voté para que la atención de adultos mayores y programas sociales estén en la Constitución. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. ¡Gracias! ¡Gracias!